El inolvidable grito libertario para los cruceños. La tierra de las oportunidades y libertades está de fiesta. Santa Cruz celebra 214 años del primer grito libertario, que se dio un 24 de septiembre de 1810, cuando comenzó a liberarse del yugo español con las batallas de la Florida en Cordillera, Santa Bárbara en San Ignacio de Velasco y el Pari en las afueras de la ciudad de esa época. De esa manera, desde esta tierra se apuntaló la liberación de América. El levantamiento de los cruceños contra el dominio español marcó el inicio de la lucha por la independencia. Las causas de la rebelión fueron el deseo de autogobierno y la búsqueda de libertades individuales. Desde ese momento, los habitantes de Santa Cruz se unieron a la lucha por la independencia de Bolivia y América Latina, desempeñando un papel crucial en ese objetivo. La insurrección fue el 24 de septiembre de 1810, cuando en Cabildo Abierto depusieron a las autoridades e inmediatamente constituyeron la Junta Revolucionaria presidida por el Dr. Seohane. De ahí en adelante, la lucha cruceña por la causa independentista de la República tendría tantas victorias como derrotas y se extendería largamente hasta que la definitiva batalla de Ayacucho en 1825 puso fin al imperio español en América. En esa época, los patriotas de Santa Cruz fueron conocidos por ser valientes, lo que fue clave para apuntalar una lucha que duró varios años. Hoy en día, ese espíritu libertario sigue vivo en cada uno de los cruceños. Santa Cruz se ha convertido en el motor económico de Bolivia, un referente de progreso, trabajo y emprendimiento. Desde la riqueza de su tierra hasta la fuerza de su gente, esta región no para de impulsar el desarrollo del país. Al celebrar 214 años de la gesta libertaria, recordamos con orgullo a los héroes que iniciaron esta lucha y miramos hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades y desafíos, siempre fieles a los ideales de libertad y justicia que nos legaron. ¡Suscríbete! Aquel profundo taquidari con magia y encanto contagia emoción, arrullador con un beso y tierna caricia de canción en canción. El taquidari, ladrón de corazones, robará esta noche otro corazón. Su ganzúa, su cadencia y su romance, con luz intermitente de un tapiozín. Cómplices de la noche cruceña, su linda camba y el guajujón. Aquel profundo taquidari, ladrón de corazones, no te vayas nunca que sos inspiración. Sigue robando...